Homenaje al Bicentenario del Perú 1821-2021 La conquista del Imperio Inca Luego de conseguir el permiso real, Francisco Pizarro emprendió la conquista del Imperio Inca. Pizarro, llevado por su ambición, le preparó una emboscada a Atahualpa. Le hizo llegar una invitación para encontrarse en la Plaza Central de Cajamarca. Atahualpa asistió, confiado en el número de sus tropas, que sumaban aproximadamente 20.000 indígenas. En el encuentro, le entregaron a Atahualpa la Biblia, pidiéndole que acepte ser el vasallo del rey de España y que se convierta al cristianismo. Atahualpa no entendía lo que trataban de decirle, por ello tomó la Biblia y la arrojó al suelo. Ese fue el pretexto para iniciar el ataque. Los españoles, provistos de cañones y armas superiores, los hicieron entrar en pánico, lo que produjo una gran matanza. Aquel sábado, 16 de noviembre de 1532, apresaron al Inca Atahualpa. Más de 20.000 indígenas que acompañaban a Atahualpa murieron de la peor manera. Atahualpa ofreció por su libertad un cuarto lleno de oro y dos llenos de plata. Luego de entregarlo pactado, fue traicionado y posteriormente condenado a la hoguera. Cansado de injusticias y abusos de los españoles, Tupac Amaru II se revela en tinta un 4 de noviembre de 1780. Sin embargo, éste no pudo doblegar el poderío del ejército realista y fue capturado y sometido al desmembramiento y a la ejecución el 21 de mayo de 1781. El sacrificio de Tupac Amaru avivó nuestras fuerzas para seguir luchando por la libertad. Lo harán volar con dinamita. En masa lo cargarán, lo arrastrarán. A golpes le llenarán de pólvora la boca. Lo volarán y no podrán matarlo. Lo pondrán de cabeza. Arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos. Lo patearán a toda furia. Luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza. Boca arriba, mirando hacia el infinito. Lo amarrarán los miembros y a la mala tirarán y no podrán matarlo. Al tercer día del sufrimiento, cuando se crea todo consumado, gritando, libertad sobre la tierra ha de volver y no podrán matarlo. Con ese mismo sentimiento de lucha por la libertad, grandes personajes dejan huella imborrable en las páginas de nuestra historia, tales como Micaela Bastidas, Francisco Antonio de Sela, José Olaya y María Parado de Bellido. ¡La libertad de mi pueblo! ¡He renunciado a todo! ¡No daré a mis hijos florecer! ¡Cadneños, patriotas, llegó la hora! ¡Ya somos libres! ¡Esta libertad debemos afirmarla! ¡Con nuestro esfuerzo! ¡Con nuestros brazos armados! ¡Con la fortaleza de nuestros corazones! ¡Los pueblos de América están pendientes de nuestra acción! Yo soy José Olaya Balandra, uno de los mártires de la independencia del Perú. En 1823 decidí ayudar como mensajero de los patriotas, llevando cartas entre Lima y Callao. ¡Lamentablemente fui descubierto por la fuerza española, quienes me torturaron y quisieron que delate a mi patria! Yo resistía los terribles tormentos, sin mencionar los nombres de los independistas, pero fui asesinado en 1823, en el pasaje Petateros, y en el centro de Lima, el cual lleva mi nombre escrito. Antes de morir, pronuncié estas palabras. Si mil vidas tuvieran, con gusto se las daría a mi patria. ¡Viva el Perú! Yo envié información al Bando Patriota sobre los planes de movilizaciones del Ejército Enemigo. En 1820 desembarca en el puerto de Paracas, San Martín y su Ejército Patriota. ¡Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos! ¡Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo! ¡Porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida! ¡Donde puedan sembrar, crecer y prosperar! ¡Líbrese de toda cadena! ¡Donde cada hombre pueda decidir su destino, sin importar su color, su linaje, su procedencia y qué carajo! En 1821, San Martín proclama la independencia del Perú con estas palabras. El Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! El 23 de septiembre de 1821, como celebración nacional, nuestra soprano Rosa Merino entonó por primera vez nuestro himno nacional del Perú. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre y antes llegue sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol. ¡Viva la ama! ¡Viva la ama! ¡Viva! Este año cumplimos 200 años desde aquel entonces en donde miles de peruanos acompañamos a San Martín en su grito libertario. 200 años de disolución del virreinato. 200 años en que se inició nuestra vida republicana. Hoy, con la marcha a Tupac Amaru, le rendimos un cálido homenaje a todos nuestros héroes que dieron la vida por ver a nuestra patria libre y soberana. Hombres y mujeres que nos dejaron un gran ejemplo de lealtad y patriotismo como principio fundamental para nuestras futuras generaciones. Familia Cumboltiana, celebremos nuestro Bicentenario con unión familiar y con la firme convicción de sentirnos orgullosos de nuestra patria y de su historia. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Bicentenario! ¡Viva la libertad! ¡Viva el Bicentenario! ¡Viva la libertad! ¡Viva el Bicentenario! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Gracias.